Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes Mis hermanos y mis hermanas, ya estamos, ya a la postre de mañana Donde celebraremos ese nacimiento del niño Dios Y desde ya, nos vamos preparando con la iglesia Para que ese pesebre que es nuestro corazón, que durante estas cuatro semanas se ha ido preparando El día de mañana pueda ser depositado Jesús en nuestros corazones Antes de celebrar los sagrados misterios, en un momento de silencio Pedimos perdón al Señor por nuestras culpas y pecados Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, mis hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, al ver que se acerca el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que nosotros, indignos siervos tuyos, recibamos la misericordia del Verbo, Jesucristo, Señor nuestro, que se ha dignado encarnarse en la Virgen María y habitar entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Antes de pasar a la primera lectura, vamos a recordar en este día de hoy a los difuntos en este día. Ana Mercedes Cortorreal, Evelyn Vásquez, Margarita Brito, Luis Manuel Ortiz, Diácono José Tavares, Juana Heredia, Fleury Marcano, Ramón Peña, Geltrudis Altagracia Brito, Manuel Emilio Mambrú, Ramón Antonio Lara, Tatica Zapata, Ramón Corporán y Raldi Cabral. Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor, miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Miren, les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tengan que venir yo a destruir la tierra. Palabra de Dios, grabamos Señor. Levántense, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. Levántense, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y salvador. Levántense, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Levántense, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Levántense, alzad la cabeza, se acerca nuestra liberación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo de parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. Juan. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacaría, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Juan. Les replicaron, ninguno de tu pariente se llama así. Entonces preguntaban por señal, por seña al padre, como quería que se llamase. Juan. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos lo oían, reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos, mis hermanos, para compartir lo que la palabra del Señor nos tiene en este día de hoy. Fíjense, ya nosotros hemos vivido cuatro semanas de preparación para lo que vamos a celebrar el día de mañana, el tiempo de Adviento. Hace unos días, el pasado 17, comenzamos la novena, que nos lleva hacia lo que vamos a celebrar mañana, que es la Navidad. Ahora bien, ¿cuál sería la cuestionante nuestra en este preciso momento en que ya dentro de unas horas nos aprestamos a recibir al Señor? ¿Cuál ha sido mi rol durante este año 2021? ¿Qué he hecho para que otros conozcan de Cristo? Esa es la pregunta que se queda en interrogante en cada uno de nosotros y que la vamos a responder más adelante. Lo primero es, mis hermanos, que el Señor, a través de estas lecturas, y quiero comenzar por el Salmo, nos invita a que todos y cada uno de nosotros, a pesar de los pesares que estamos viviendo en nuestra actualidad, levantemos la cabeza. Porque la liberación se acerca, ¿y cuál es la liberación? El nacimiento del niño de Dios que tenemos el día de mañana. Pero esa liberación no se puede realizar si nosotros no nos comprometemos ni, sobre todo, llevamos al pie de la letra lo que el Señor nos ha enseñado. Y hay un detalle, mis hermanos, que subyace, sobre todo, en el Evangelio que nosotros acabamos de escuchar. Fíjense que hay una frase que nosotros los dominicanos utilizamos. Yo propongo y Dios es quien dispone. O sea, el hombre propone y Dios dispone. ¿Por qué digo esto? Si rumiamos, desde el punto de vista histórico, lo que es el Evangelio que acabamos de escuchar, en un primer momento, Zacarías se quedó mudo porque quería otra cosa con respecto al que iba a nacer. Y sin embargo, yo le digo, no, tranquilo, ahora me toca a mí actuar. Después, fíjense lo que sucede en la segunda parte, porque lo que pasa es que históricamente las parentelas llevaban siempre los nombres de los padres a la hora de hacernos niños. Pero en este caso, no era la decisión de la parentela, era la decisión de Dios, que hizo que este joven que naciese se llamara Juan. ¿Y por qué? Porque fíjense lo que pasó después. Entonces, Juan se convirtió en el precursor del Señor, quien allanó el camino para que el Señor llegara hasta nosotros. Hasta tal punto de que el pueblo de Israel pensaba que el Mesías era Juan. Y sin embargo, ¿qué le dijo Juan? No, no soy yo. Hay uno que viene detrás de mí, que no soy ni siquiera capaz de desatarle las sandalias. Y entonces, ¿qué le dijo también? Bien, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, que mañana, mis hermanos, van a ser para todos y cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, al cierre ya, y preparados casi para el nacimiento del niño Dios, ¿qué esperamos nosotros de ese nacimiento? Lo primero es que nosotros podamos seguir creciendo más en la fe, que el Señor nos permita conocer más de Él, creerle más a Él, confiar en Él. Lo segundo es que nosotros podamos ser solidarios entre los hermanos. Hermanos, fíjense que la pandemia, aunque por un lado ha sido buena, por otro lado no ha sido tan buena. Primero, porque se nos han ido nuestros seres queridos, uno. Dos, porque ha creado una especie de aislamiento. Porque ya usted no le puede dar un abrazo a nadie, no le puede dar un beso a nadie, no puede compartir con nadie, no puede compartir con el grupo. Porque ya el distanciamiento se ha visto por el hecho de que si me uno o estoy en grupo, entonces me puede dar el virus. Ese es otro punto. Pero eso que no sea, mis hermanos, ni un óbice, ni un obstáculo para nosotros propiciar el reino de Dios en medio de nuestro pueblo con ese nacimiento que tenemos el día de mañana. Por lo tanto, que seamos solidarios con el hermano, que no le demos la espalda, porque muchas veces lo que hacemos es que cuando vamos por un camino y nos encontramos con una persona, lo que hacemos es que nos vamos por el otro lado para ni siquiera verlo. Y eso a Dios no le gusta. Y nos lo está diciendo acá en los escritos de los evangelios y las lecturas que tenemos. Por tanto, que en este día de hoy nosotros confiemos en el Señor. Sepamos que ese nacimiento es una nueva oportunidad que nos da el Señor para acercarnos más a nuestros hermanos, para ser solidarios y tener más fe en el Señor. Entendiendo que lo que dijo Zacarías al final se llamará Juan. No lo está diciendo a cada uno de nosotros y a ustedes que están en sus hogares. Se llamarán hijos de Dios porque el día de mañana nacerán conjuntamente con él. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos al Señor nuestras intenciones. Para que la iglesia, con su vida, la voz que prepara el camino del Señor, que viene a nuestro mundo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la llegada del Emanuel subsane la división de las familias, dé paz a los corazones heridos por el odio, fortaleza a los enfermos y prepare a los que hoy se preparan ante su Padre, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la cercanía del Emanuel haga resurgir los valores verdaderamente humanos en el seno de nuestra sociedad y toda ella vuelva su mirada a los valores eternos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. En este día de hoy yo quiero felicitar al Padre José Rosario Górez, quien el día de mañana está de cumpleaños. Él es el párroco de la parroquia San Juan Pablo II. Felicidades, Padre Górez, y que el Señor te dé mucha paz y, sobre todo, mucho discernimiento en esta labor que vienes realizando en esta parroquia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, mis hermanos. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. En su pan al compartir nos entrega así su amor. Es el pan de la unidad, es pan de Dios. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, que doy a beber. Porque soy la vida, porque soy amor. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Para la gente del pueblo, él era el hijo de José. Como lo hacen sus amigos, con sus manos trabajó. Él conoce del obrero su dolor. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, que doy a beber. Porque soy la vida, porque soy la vida. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, que doy a beber. Porque soy la vida, porque soy amor. Oh, señoras, que vivamos en tu amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oración, en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así, celebraremos con el alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Osamna, 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 Oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos sus santos cantamos para ti Oh Samna, oh Samna, oh Samna, oh Señor Oh Samna, oh Samna, oh Samna, oh Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cálix de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Mis hermanos y mis hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Monseñor Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente Ana, Evelyn, Margarita, Luis, Diácono José, Juana, Fleury, Ramón, Gertrudis, Manuel, Ramón Antonio, Tatica, Ramón Corporán y Raldi A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digámos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbanos del mal Líbanos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos Siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Hermanas y hermanos En Cristo Jesús Démonos un signo de paz 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 hermanos Cordero tú que quitas el pecado del mundo Ten piedra de nosotros y danos la paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo Ten piedra de nosotros y danos la paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo Ten piedra de nosotros y danos la paz Mis hermanos y mis hermanas Este es el Cordero de Dios Cristo salvador del mundo Que quita los pecados Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor Señor no se quita de que en su casa Pero da una palabra que le da a la paz Amén 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 Música Amén. Si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, serías más feliz. Amén. Amén. Oremos, mis hermanos. Amén. Alimentados con el don del cielo, danos benigno tu paz, Señor, para que merezcamos salir con las lámparas encendidas al encuentro de tu Hijo muy amado que llega, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos, un momentito para decir dos palabritas. Miren, ya mañana nosotros celebramos lo que es el nacimiento del niño de Dios. Ya lo hemos dicho en varias informaciones durante la celebración eucarística. ¿Y quién va a nacer? ¿Un niño? Entonces, aquí en la asamblea tenemos dos niños. Yo quisiera que le dijeran algo a ustedes que están en sus hogares y los que estamos aquí en la asamblea. Vamos a llamar a esos dos niños. Vengan por aquí los niños que están acá. Un niño y una niña. Qué hermoso. Vengan por aquí, mis queridos. Pónganse mirando para allá. Lo primero, mi querido, ¿cómo tú te llamas? Abraham. ¿Cómo? Abraham. Abraham, oye, Abraham, qué bonito el Antiguo Testamento. ¿Y tú cómo te llamas? Anita. Anita, qué lindo. Entonces, Abraham, ¿qué tú le dices a toda esa gente que te está mirando ahí, sobre todo para el día de mañana del nacimiento del niño de Dios? ¿Qué tú le dirías a tu papá? ¿Lo quieres o no lo quieres? Pero dilo con palabras. ¿Dile? Lo quiero, papi. Y a mami también tú la debes querer, ¿verdad? ¿Cómo tú le dices? Te quiero, mami. Qué bueno. Y tú, mi querida, a tu mamá, ¿qué tú le vas a decir? Quítatela. Te quiero, mami. Te quiero mucho. Te quiero, papi. Te quiero mucho. Qué bueno. Qué lindo. Un aplauso para ellos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. También, mis queridos, ustedes saben que nosotros llegamos hasta ustedes. Pero no es de la nada, ni mucho menos del cielo. Tenemos a un grupo de hermanos que acá en Televida, pues, todos los días, a toda hora, ofrecen su servicio para que el ardor de Dios a través del Evangelio y de la palabra llegue hasta ustedes. Entonces, yo quisiera que ellos vengan, que son los técnicos, que también está la encargada de buscar a todas las personas que van a celebrar aquí, Teani, la maquillista, la que nos pone bonito, el diácono que también nos acompaña, para que cada uno de ellos le diga una palabrita a ustedes en este día ya próximo al día de mañana del nacimiento del niño. Entonces, vamos a comenzar con Teani. Feliz Navidad, que el niño Jesús nos traiga luz, alegría, solidaridad y amor. Bueno, yo les deseo que en esta Navidad que nace el niño Dios en cada uno de los hogares, que también nazca en los corazones de cada uno de nosotros y que nos haga vivir en este nuevo año que viene en paz, alegría. Y santidad. Los técnicos. Que en esta Navidad, como Jesús nace en nuestro corazón, que se renueve y nos transforme a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, que en esta Navidad haya mucha profibilidad, mucha abundancia y mucho amor. Amén. Feliz Navidad y que la paz reine en cada hogar dominicano. Amén. Vamos a ver, mi querido. Feliz Navidad y que para el próximo año Dios nos siga bendiciendo y sigamos evangelizando con amor. Amén. Amor y paz para todos. Amén. Yo, a nombre de todos los que venimos a la Euscaritía, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos siga dando ese amor, ese amor a todos para que podamos venir aquí a hacer el servicio de Dios. Gracias y a nuestra Madre María que dijo que sí, que todos nosotros digamos que sí a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Me faltó una cosa que nos oyeron a todos, pero no se saben el nombre. ¿Cómo se llama usted, mi querido? Me dicen Fabio Vipo Zapata. Bien, aquí la maquillista. Betty. El técnico. Edín Rodríguez. Otro de los técnicos. Emmanuel Santos. Otro de los técnicos. Rafael Miguel. Otro de los técnicos. Iván Saintrón. La que nos busca a nosotros. Leán Enríquez. Qué bueno. Y nuestro diácono que nos acompaña. Diácono Rafael Martínez. Qué bueno. Un aplauso para todos ellos. Y mis hermanos, para cerrar, aunque es el día de mañana, vamos a cantarle a todos ustedes un estribillito pequeño, Noche de Paz. Noche de Paz, noche de amor. Todos duermen de redor, entre campanas que anuncian la luz. Venga anunciando al lindito Jesús, Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de paz. Muchas gracias. Pero mis hermanos, hay un detalle. Me pueden decir, pero padre, pero usted le dijo a todos los técnicos, a todo el mundo, y el que canta no tiene que decir algo, ¿verdad? Para el día de mañana. Bueno, desearle a todos que el Señor nacque nuestro corazón y sobre todo que nos dé de todo aquello que necesitamos para parecernos cada vez más al niñito, al niñito Jesús. Muy bien. Y el diácono que nos acompaña también puede decir algo para el día de mañana. Bueno, pues bien, decirle a todos y todas que participan en esta Eucaristía que tengamos confianza y esperanza en ese niño que nacerá en nosotros. Porque a través de la venida de él puede haber un cambio en nuestra vida. Y pensar en nosotros, aquella palabra del Evangelio que hemos leído, que para Dios nada es imposible. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¡Qué bueno! Un aplauso para ellos también. Entonces, antes de despedir la tareita, nosotros tenemos tareas también el día de mañana, el hecho de que nace el Señor no quita que haya tareas. Entonces, ustedes saben que van a ser el niño Jesús y que el niño necesita escuchar. Entonces, vamos a invitar a nuestros hermanos que compren una maraquita, de esas maraquitas que suenan, eso no cuesta mucho. Y se la regalen a un niño para que él también toque con alegría ese nacimiento del niño de Dios. Y sobre todo, anuncia el nacimiento desde ya, a partir de hoy. Así que ya saben, una maraquita pequeña para que se la regalen al niño, para que toque el nacimiento del más grande, Jesucristo, en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanas y hermanos, en esa espera que tenemos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar.